¡Aplausos! ¡Fuerte al Señor! ¡Gloria a Dios! Yo le decía a la pastora ¿Cuándo vamos a hacer retiro de mujeres? De mujeres, porque es que esto está fuerte Los hombres de esta casa tienen demasiado fuego No se quedan en su casa ¿Dónde están los hombres? ¡Aleluya! Bueno, ¡Gloria a Dios! Estamos los dos aquí ¡Gloria al Señor! Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor Te adoramos, te exaltamos, mi buen Dios Te damos gracias, Señor Por cada cosa que se está haciendo para glorificarte, Dios Te damos gracias, Jesús amado Gracias, Señor, por tu presencia Gracias, Dios Por cada mujer, cada hombre que ha venido, Dios mío Expectante, Señor De lo que ya en lo espiritual Está hecho en sus vidas, Señor Y que sabemos, Dios mío Que cada uno de los que vinimos aquí A adorarte y a glorificarte Y a buscar de ti, Dios mío Esa palabra fresca como río de agua viva, Señor Nos iremos más bendecidos, Señor Porque nos iremos más llenos de tu presencia Háblanos, Señor, en este día Háblanos más y más y más y más, Señor Que vayamos a nuestros hogares, Señor Llenos de ti Que vayamos, Señor, perfumados de ti Y que ese perfume, bendito Dios Se riegue por donde quiera que vayamos Y nuestros hogares, norte, sureste y oeste De nuestra casa, esté lleno de tu presencia, Dios mío En el nombre poderoso de Cristo Y te daremos por siempre Toda la gloria y toda la honra Al único Rey de Reyes Y Señor de señores que eres tú En el nombre de Jesús Amén y Amén Den un aplauso fuerte al Señor Miren Gloria a Dios Esto va a ser cortito Pero dile al que está a tu lado Moriréis Más y por el Espíritu Hacéis morir las sobras de la carne Viviréis Mucha guerra espiritual Eso está muy bien Mucha guerra Mucho reprendo al diablo Mucho salga el diablo de mi casa Eso está muy bien Guerra espiritual La Biblia habla de que tenemos que reprender Señor nos da autoridad A lo que estamos bajo obediencia Amén 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 Abortando Fuera de la casa Pero cuando llegan a la casa Son el mismo diablo No vienen a acabar las mujeres Esto también va para los hombres Usted vino a escuchar El que tenga oídos para oír Que oiga Se habla mucho de esto Pero es más fácil Enmudecer Es más fácil Morir a la carne Cuando digo que es más fácil Es porque es lo que más nos conviene De parte del Señor Pero no Hay mucha guapesa en las mujeres Y en los hombres hoy día No porque si él sale Yo también voy a salir Porque si él acepta Lo cual cosa Yo también Y luego dando grito Que el marido se le fue Que el marido está con otra Si el marido se fue Alaba Si llegó pintado Alaba Ay que fácil Alaba Usted no es gente Para cambiar a otra persona Nosotros no tenemos Poder para cambiar a nadie Mucho menos Si no estamos en obediencia Muchas mujeres También muchos hombres Predícame Que están diciendo Muchísimas cosas Pero no se lo están aplicando Muchas mujeres Que escucho Que van tres días Para la iglesia Hacer silicio Usted tiene el lío en la iglesia Yo no estoy diciendo Que no vengan a congregarse A la iglesia Yo no estoy diciendo Que no vengan A todas las actividades De la iglesia Pero usted no puede venir A hacer la guerra En la iglesia Cuando usted tiene La guerra En la iglesia En su casa El lío Lo tiene armado En su casa Entonces dejan al marido Dejan los hijos Dejan todo revuelto En la casa Y vienen a la iglesia Tres días Y el marido Y mi mujer ¿Dónde están? No es aquí Que lo van a pelear Es en su casa Fue en su casa Que se le metió Aquí dice Porque si vivís Conforme a la carne Si hacemos lo que dice La carne Estamos perdidos Porque la carne Nos va a decir No te dejes hablar mal No te dejes humillar No te dejes maltratar No te dejes insultar Pero es mejor Callar Te humilló Gran cosa Calla No te defiendas Tienes un padre Fiel Que te defiende Amén Había una cita aquí Del libro de Efesios Seis Diez Y ahí tenemos todo Nuestra lucha No es contra nuestros maridos Ustedes están peleando Con la persona equivocada La guerra no es con sus maridos No es con sus hijos La guerra no es con el jefe La guerra no es con el hermano En la iglesia La guerra no es con el infierno Pero que hicimos nosotros Para que se introdujera en nuestro hogar Porque nos hacemos las víctimas Yo no sé que pasó Todo iba bien Pastor, pastora, hermano Y ahora mi casa está revuelta Yo le decía algo a la hermana Carmen Rosa Antes de subir Tenemos que autoanalizarnos Hacer esto Alguna vez usted ha hecho esto Usted se ha sentado frente a su casa Y ha tomado un cuaderno Y si ha visto Usted ha dicho Señor voy a cruzar al frente Y voy a mirar el panorama de mi casa Cuando llega mi esposo Que yo hago Cuando llega mi esposa Que yo hago Cuando llegan mis hijos Que yo hago ¿Han practicado eso? No sé que tú trajiste hoy ¿Qué le trajiste al Señor? ¿Cuál es la guerra que estás viviendo? ¿Qué estás peleando en tu casa? Pero primero Siéntate al frente Y observa el panorama de tu casa Y mírate dentro Lo primero que hace Una mujer Un hombre Nosotros las mujeres siempre nos gusta Que nos halaguen Que nuestros maridos no digan Que linda estás Que bien te queda el pelo Que perfumada estás Hueles muy bien Y nosotras Se lo estamos diciendo a ellos Y nosotras Los estamos halagando Estamos diciendo Mi amor Te ves muy bien Wow Esa camisa te queda hermosa Ese color te queda perfecto Me encantas Le han pegado La nariz por aquí Mi amor Que rico hueles Entonces El esposo sale a la calle Hay un espíritu de encantamiento Muy fuerte en la calle Encuentran una mujer por ahí Y a la mujer no le importa ese hombre Y le dicen Que bello te queda esa camisa Y el hombre Pero mi mujer no me dice eso en la casa Al otro día Encuentra esa misma mujer Pero tus sueños están muy lindas ¿Quién te las hace? Y va tejiendo la tela de araña Y el hombre Y también la mujer Literalmente en el limbo Y cuando ese hombre viene a ver Está atrapado y cae Pero es que no sucede nada Sin antes El Señor nos avise No acontece nada Sin que eso suceda Pero a veces es más fácil pelear Y decirle tres cosas al marido O otra cosa que está pasando mucho Buscar consultoría Mira mi esposo me habló ¿Qué tú crees que le digo? Es más fácil Está siendo más fácil Que meterse con Dios Una mujer determinada Se mete con el Señor Sigue diciendo aquí Porque todos los que son guiados Por el Espíritu Estos son hijos de Dios Cuando estamos delante De la presencia del Señor Cuando vamos delante del Señor Y entregamos todas nuestras cargas Y estamos confiados en el Señor Orando y creyendo en el Señor Él nos va a direccionar Ay Pedro Ahora por mí Mira tengo una situación muy difícil Ahora por mí Sí manita Voy a orar por ti Ok Pedro está orando por mí Déjame yo salir por ahí A una fietecita El problema no de Pedro El problema es suyo La Biblia dice Orando los unos por los otros Tenemos que orar los unos por los otros Pero tú no puedes decirle A un hermano A una hermana A otra persona Que ahora por ti Mientras tú estás haciendo tu vida Por ahí Le estoy hablando también A los hombres Ok Y entonces Usted metió en la iglesia Cayó en la religiosidad Y soltó la casa Soltó todo Vamos a sentarnos al frente Y vamos a observar el panorama de nuestro hogar Que está sucediendo dentro Cuáles son las cosas que están desequilibradas Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios Que nos hable a nuestras vidas No tenemos que buscar una persona para que nos diga No tenemos que buscar Hay mucha gente que anda Viene un profeta esta noche Se sienta en adelante para que el profeta le diga Aunque tú estés debajo de la tierra El Señor te va a sacar de ahí Te va a dar la palabra Y moviéndose delante del profeta Y mucha bulla delante del profeta Pero nada sucede Profeta dígame algo Que estoy abaratado Pobre del profeta Que caiga en eso Una persona que camina con Cristo Está dispuesta a esperar Y no reclamar Duele Duele cuando tus hijos están en desobediencia Duele Cuando tu esposo Está en las calles haciendo otras cosas Pero que tal si lo llamamos diferente Que tal Si nos aplicamos Proverbios 18, 21 Que tenemos el poder de la vida y la muerte en la boca Y declaramos que nuestros maridos Nuestros hijos Nuestras esposas De servirán al Señor Que tal si inmudecemos Porque sabe que Si usted pellizca un muerto El muerto no va a sentir Si usted pisa un muerto El muerto no se va Ni te va a mirar No va a ocurrir nada Entonces Esto se trata de morir El otro día Pastor Cuando estábamos en la campaña Yo dije Muéranse La madre de Judy Doña Petra Me miró Abrió los ojos Como que me muera Si Muérete Porque el muerto No siente ni padece Llevando todas nuestras cargas Delante del Señor Para que sea Él Quien pelee por nosotros Remitiendo cada cosa al Señor Y quiero que sepan Que esto lo aprendí La gloria sea de Dios Un día que fui donde mi pastor Y estaba cargada Y tenía muchísimas cosas Y el pastor me dijo Hija tienes que morir Como Tienes que morir Estoy así Así Pero pastor Tienes que morir Tienes que morir Yo me negaba a esto Pero lo entendí Por la palabra Lo entendí Por la palabra Una mujer Que le cree al Señor Y que espera en el Señor Va a haber victoria En su casa Una mujer Que está confiada En el Señor Y que no se deja Persuadir Por una palabra De nadie Que sea espiritual Va a haber victoria En su casa Pidiéndole discernimiento Al Espíritu Santo de Dios Para que ninguna palabra Se filtre en tus oídos Que te diga No hagas caso Haz tu vida también A ese hombre No le importas Cuando usted vence eso Usted le da una autoridad A lo que usted vence Cuando ya usted no pelea Cuando usted está callado Ya el diablo Ya el diablo No lo va a poder atacar Por ahí Puede que venga El espíritu de autocompasión Y conmiseración Cuando mi esposo Iba a salir Todos los viernes A bailar Y a tomar Yo agarraba El aparato de la presión Y me tomaba la presión Delante de él Yo no tenía Ninguna presión Mal Yo estaba bien Pero yo me hacía La que estaba mala Y aunque la presión Me subiera 80 mil veces A él no le importaba Él como quiera Él como quiera se iba Y yo sufría No nos hagamos daño Nosotros mismos Delante del Señor Es que podemos tener Las respuestas Él es el único Que nos da la fuerza Él y nadie más Para los giesi Todo está bien Usted puede venir A la iglesia Y llorar Todo lo que quiera Llore Y aunque le pregunten Todo está bien Tenemos derecho a llorar Todo está bien Déjese direccionar Dejémosnos Direccionar Por el Espíritu Santo De Dios Solamente por él Y por nadie más Aprendamos Amadas A ser Verdadera Ayuda Idónea Con nuestros Maridos Aprendamos A amarlos Aprendamos A cuidarlos Igual maridos A cuidar A sus esposas A sus mujeres Tú también Mi amor Cuídame La Biblia dice Porque hay mujeres Que dicen Eso es para las que dicen Que no Que yo voy a hacer Lo que yo quiera Él está haciendo Lo que él quiera Yo voy a hacer Lo que yo quiera No Eso no es lo que dice El Señor En Génesis 2 18 Ayuda Idónea Y vio Dios Que no era bueno Que el hombre Estuviera solo Y le hizo ayuda Idónea Su complemento Una compañera Una amiga Con quien sueñas Tu amante Alguien que te escuche Alguien que te ame Alguien que te cuide Igualmente el hombre Una mujer que te cuide Un hombre que te cuide Un hombre que esté pendiente De ti Un hombre que vele por ti Y orar juntos Cuando el hombre llega Aburrido de la calle Quien sabe Le fue mal en el trabajo Tuvo inconvenientes No le espere Está con un truño Dele amor Y si ve que está enojado Apártese y ore Él la va a buscar Y aunque la humille Y aunque le diga Palabras ásperas La blanda respuesta Aplaca la ira Venciendo el mal Con el bien Siempre Dando amor Cuidemos nuestros hogares Cuidemos nuestros hijos Cuidemos nuestros esposos La pastora ayer Me hablaba de una historia La cual estoy estudiando Pastora La mujer sabia Y esa mujer sabia Dice que era Pacífica Pacífica Me impacta Cuando ella le dice Al general Venga acá Ella no va donde Él lo llama Y él va donde ella Era una mujer importante Pero un tipo de mujer Cuando habla importante Era que era una mujer Sabia Y tenía mucha paz Era una mujer de paz Era una mujer mediadora Pero que cosa Cortó cabeza Esa mujer Y como eso Él las corta por nosotros Tenemos que tener paz Nosotras Sabiduría Astuta como la serpiente Y mansa como la paloma No una mujer Que te caerrabiando Cuando digo Que usted le puede pedir A un hermano que ore Claro que sí Claro que sí Porque Esther Le pidió a su pueblo Que orara Pero también usted orando No puede soltarle su carga A otra persona Tienen que orar No le preguntes a nadie No le preguntes a nadie ¿Qué tiempo va a durar Tu milagro? Mira y cuánto tú Duraste con tu proceso Ningún proceso Es igual a otro Cuánto tú duraste Porque ya yo llevo Como cinco meses Y no aguanto Y el tuyo Duró veinte años El único que tiene Esa respuesta Es el Señor No escuchen Esa voz que dice Suelta eso Ese hombre no vuelve más No escuchen Esa voz Porque el único Que puede decirle Estas cosas Es el Espíritu Santo De Dios El único que le puede decir Que suelta Es el Señor Nadie más Porque el único Que conoce Su situación Es Dios y usted No al contrario Y todo aquel Que venga a hablarle mal De su matrimonio No viene de Dios No preste sus oídos A escuchar eso No los preste Seamos como Abigail Qué mujer tan sabia Abigail Qué bueno es humillarse Qué bueno es humillarse Ir delante de la presencia Del Señor y humillarse No, yo no me voy a humillar Porque yo soy yo No, grande es el Señor Solamente Él La Biblia dice En el libro de Mateo 5 5, 7, 10 Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán La tierra Por heredad Bienaventurados los misericordios Misericordiosos Porque ellos alcanzarán Misericordia Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados Hijos de Dios Bienaventurados los que padecen Persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino De los cielos Tenemos que entender Que Dios nos diseñó Para edificar Y restaurar La mujer sabia Edifica La mujer sabia Edifica Que hoy Lo que tú hayas traído Delante del Señor Tú lo recibas Pero no que al salir Esa puerta Tú lo sueltes No Que tú atesores Y que tú te apropies De cada palabra Que el Señor te da En este día Y que tú te sientes Frente a tu casa Y que tú observes Tu hogar Desde el frente Y que tú anotes Cada cosa Que no está bien Pide al Espíritu Santo de Dios Que te dé el discernimiento Para que tú puedas ver Estas cosas En el nombre de Jesús Les aseguro Que muchas cosas verán Que el Espíritu Santo Les dirá Y si lo ponen en práctica Todo va a empezar A cambiar desde hoy Tu casa va a cambiar Tu matrimonio va a cambiar Tus hijos van a cambiar Vas a salir del círculo Y vas a caminar En línea recta Hacia el supremo llamamiento Una verdadera guerrera Cierra la boca Y no se defiende Toma la espada La palabra Para pelear Pero conoce su adversario Y el primer adversario Que tenemos que vencer Es el yo El ego El ego El yo soy El yo esto El yo aquello Hoy se levantan Grandes guerreras En esta casa Hoy salen Grandes guerreras Y grandes guerreros De esta casa Yo veía ahorita Por esa ventana Y le preguntaba A mi esposo Que parte era esa Y me dijo Eso es para agrandar Pasa en la antorcha Pasa en la antorcha Porque muchas mujeres Vendrán por su testimonio Por lo que Dios hará En su casa Y en su familia En el nombre de Jesús Yo quiero que las mujeres Y los hombres Obviamente Ya que están aquí Que se pongan de pie Ustedes conocen Ustedes y el Padre Conocen Que Les está haciendo La guerra Que hay que matar Dentro de nosotros Que tiene que morir Que tiene que morir En nuestras vidas Para que resucite En este día Enmudecer Es lo más importante Enmudecer Creyendo que Dios Pelea por cada uno De nosotros Creyendo que Dios Se levanta a favor nuestro Cuando ve Que enmudecemos Aunque nos estén Haciendo la guerra Él pelea por nosotros Él pelea Que en esta mañana Tú levantes tus manos En señal de victoria Cierra tu puño En señal de victoria Y que en este puño Tú le presentes Señor En este día Muere el ego En este día Muere el yo En este día Muere la soberbia Todo espíritu de ira Todo espíritu de grandeza Todo espíritu de que yo soy Muere hoy Señor Ayúdame porque Con mis fuerzas No puedo Pero con las tuyas Sí Y hoy yo decido Dios mío Renunciar Mientras cantemos Esta canción Nadie va a escuchar Lo que usted diga Pero tiene que Tiene que hablarlo Tiene que renunciar A lo que le está haciendo La guerra Y los muros Y los muros van a caer Los muros van a caer Los muros van a caer Aleluya Porque Dios Pelea por tu casa En el nombre de Cristo Dios pelea por mí Amén Gloria a Dios Dios me dijo Que guardara la promesa Que no importan las tormentas Que siempre me sostendrá Y que venciera Y que venciera a los gigantes Que hay al frente Aunque se levanten siempre A mi lado Él estará Y yo le creo Y yo le creo A Él Él está donde hay Jire, mi proveedor Él está donde hay Rafa, mi sanador Él está donde hay Si que no defensor Y para mí Él es mi debajo Y él pelea 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 A mi favor Dios pelea 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 A mi favor Dios pelea Por mí Dios me dijo Que guardara la promesa Que no importan las tormentas Que Él siempre me sostendrá Y que venciera a los gigantes Que hay al frente Y aunque se levanten siempre A mi lado Él estará Yo le creo A Él Yo le creo A Él Él es a don Hay Jire, mi proveedor Él es a don Hay Rafa, mi sanador Él es a don Hay que ser Hay que ser Y para pelear Él es mi debajo Y Él pelea Grítalo Pelea 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 A mi favor Dios pelea 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 A mi favor Dios pelea 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 Y el Salmo 40 Dice Que pacientemente Esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar Del costo de la desesperación Y del lodo Penagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca Cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Aleluya Verán esto muchos Y temerán Y confiarán en Jehová El Dios Que pelea por mí Pelea por ti Él es Él es tu tebaot Él es tu tebaot El Estado no hay jiremi proveedor El Estado no hay rafa mi sanador Él es tu tebaot Él es tu tebaot Él es tu tebaot Y para pelear y le hice mi amor Y Él pelea 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 A mi favor Yo quiero que la Iglesia lo cante, yo quiero que la Iglesia lo cante creyendo que él pelea Pelea, pelea, pelea que se oiga 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 Pelea 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 A mi favor Pelea Pelea Hermano toca el chupar Vamos a tocar el chupar siete veces Vamos a tocar el chupar siete veces Cada vez que nos suene Vamos a gritar Vamos a declarar Que Dios pelea Mientras suena la batería Vamos a tocarlo siete veces Gloria a Dios Pelea Pelea A mi favor Pelea Pelea A mi favor Pelea Pelea Nos pelea A mi favor Pelea Pelea Nos peleas A mi favor Pelea Pelea Dios pelea Pelea Dios pelea A mi favor Pelea 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 Dios pelea A mi favor Dios pelea Por mi Que no te llamen Ni te digan este apodo Esa mujer Si pelea Esa mujer Todo el tiempo Nada le gusta Esa mujer Todo el tiempo Está enojada Que te llamen Bendito sea el Señor Porque eres una mujer de fe Que te llamen Porque eres un hombre de fe Que aunque pasaste por el fuego No te quemaste Y si Dios te dice Oye atraviesa el túnel Aunque esté oscuro Atraviesalo Porque Él estará contigo Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Si ponemos nuestros ojos En las cosas que vemos Vamos a perder Vamos a poner nuestra mirada En lo eterno En lo espiritual Vamos a estar delante De la presencia del Señor Vamos a orar Vamos a creerle al Señor Aunque nada suceda Aunque nada contezca Aunque cada vez sea más difícil Vamos a seguir creyéndole al Señor Sin fe es imposible Agradar al Señor Lo único que puede hacer Que Dios se mueva y diga Hay una iglesia que se llama Bellas Colinas Ahí hay mujeres Que me están creyendo Ahí hay mujeres Que le están dando duro Pero me están creyendo Y yo voy a hacer algo a su favor Yo voy a cambiar esa casa Lo único que puede hacer Que Dios se mueva A nuestro favor Es nuestra fe Que aunque suceda Lo que suceda Que se retuerza el diablo No podemos ir al lugar De confort de él Tengamos mirada de águila Vamos a subir a la altura Del varón perfecto Con nuestra fe Que hoy En esta casa Mujeres guerreras Y mujeres De fe Mujeres Que por encima De toda circunstancia Le creen al Señor Sin importar Lo que suceda Pase lo que pase Eso no es problema suyo Usted tiene un padre Tenemos paternidad Y es Cristo Jesús Mujer de fe Si me ayudan a cantar Esta canción Por favor Yo creo que esta iglesia Se la sabe ¿Cuánto se sabe Mujer de fe? Aleluya Vamos a cantarla Nunca me di por vencida Aunque en la oscuridad Un día cubrió el sol Nunca yo solté mi espada Yo seguí luchando En medio del dolor Y si hoy estoy de pie Es por el poder de aquel Que me dio las fuerzas Que siempre necesité Nunca me quedé callada Declaré palabras Que el mismo me dio Y cuando clame en secreto Entre mí suyoso Mi voz se escuchó Y si hoy estoy de pie Es por el amor de aquel Que me hizo igual de ser Una mujer de fe Una mujer que avanza Una mujer que cree La que pelea y vence Toda la adversidad Y sale victoriosa Por encima del mar Me declaré su nombre Una mujer de fe Una mujer que avanza Una mujer que cree Una mujer que mira Lo que otros no ven Y que mueve montañas Con tan solo creer Mujer de fe Nunca me quedé callada Declaré palabras Que el mismo me dio Y cuando clame en secreto Entre mí suyoso Mi voz se escuchó De pie Es por el amor de aquel Que me hizo igual de ser Una mujer de fe Me declaro en su nombre Una mujer de fe Una mujer que avanza Una mujer que cree La que pelea y vence Toda la adversidad Y sale victoriosa Por encima del mar Me declaro en su nombre Una mujer de fe Una mujer que avanza Que cree Una mujer que mira Lo que otros no ven Y que mueve montañas Con tan solo creer Mujer de fe ¿Cuántas mujeres de fe hay aquí hoy? ¡Aleluya! 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 Me declaro en su nombre Una mujer de fe Una mujer que avanza Una mujer que cree La que pelea y vence Toda la adversidad Y sale victoriosa por encima del mar Me declaro en su nombre Una mujer de fe Una mujer que avanza Que cree Una mujer que mira lo que otros no ven Y que mueve montañas con tan solo creer Mujeres de fe Mujeres de fe Gloria a Dios Dáselo fuerte porque es para el Señor Yo quiero que las mujeres de fe